Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte de La Paz del mes de junio del mes de junio no, del mes de mayo y bueno, vamos con esta segunda parte releí por segunda vez este año el libro de tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop ya habrá salido a la serie si no me he imaginado hace tiempo porque lo había leído hace unos años lo volví a leer en febrero y hubo ahora una lectura conjunta en el mes de mayo y pues me decidí volver a leerlo os dejaré la reseña aquí abajo en la cajita de descripción para que lo podáis ver ni qué decir tiene que es uno de mis libros favoritos que he leído bastantes veces y que nunca me cansaré de leerlo luego tenemos por otra parte un manga que es el de Death Note, el tomo número 6 esta es una saga que me está gustando bastante que vemos como se va complicando las cosas que ya hay empresas multimillonarias enfrascadas en los asesinatos y veremos todo lo que hay en tramado también veréis la reseña próximamente si no la habéis visto ya ya sabéis que voy subiendo reseñas según voy pudiendo y para no aturullados demasiado otro de los libros que leí fue Frankenstein de Mariseli este lo había leído como hace unos 20 años aproximadamente de hecho podéis ver cómo está el libro ya que yo lo había comprado de segunda mano es un libro que os digo yo lo conocí por la película de Robert De Niro que hace de Frankenstein y me gustó bastante y ahora había otra lectura conjunta y pues me decidí a volver a leerlo había muchas cosas que no recordaba cosas que no recordaba que echaba de menos con respecto a la película ya que cambia bastante la película se centra más en lo que es el monstruo y aquí el libro se centra más en lo que es el personaje de Frankenstein bastante me ha gustado bastante y lo recomiendo otro de los libros que leí fue la octava parte de Bakuman de Norma Ditorian de Sugumioba y de Takashi Obata un octavo tomo en el que vamos viendo nuevos personajes que se introducen vamos viendo también cómo se van manejando y va funcionando mejor todo lo que es cómo hacerse mangaka y demás me gusta bastante y veréis próximamente la reseña bueno me acabé de leer también una grapa que es el número uno de universo del renacimiento la liga de la justicia valía un euro la verdad es que lo compré por probar me pareció bastante barato y bueno no sé si le daré una segunda oportunidad al número dos tengo que mirar a ver si el precio sigue saliendo tan barato porque me he quedado un poquito así con sabor de que me faltaba un poquito más pero bueno de momento le daría si ha sido aprobado otro libro que leí también fue Bakuman 9 de Norma Editorial guión de Sugumioba y dibujo de Takeshi Obata y bueno es un tomo me encanta vamos avanzando bastante aquí vemos cómo se complican las cosas y cómo hay un ultimantum que se ponen los dos protagonistas pero es una serie que me sigue encantando y luego por último este mes de mayo leí la segunda parte de la trilogia de la ciudad blanca que es Los ritos del agua de Eva García Sainz-Ulturi de Editorial Planeta es una saga una trilogía que me está encantando te lleva por donde quiere no sabes lo que va a ocurrir hasta prácticamente las últimas 50 páginas aproximadamente o algo menos además de que ocurre aquí en España y me encanta y estoy deseando que saque el tercer libro y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí